Durante los últimos años, Querétaro ha experimentado un crecimiento exponencial. Día con día se asientan nuevas empresas, hay más empleo y mejores salarios, la oferta educativa se ha multiplicado y amplios sectores de la sociedad tienen mayor acceso a un mejor nivel de vida. Sin embargo, aún existen importantes grupos sociales con quienes se tiene una deuda histórica de desarrollo. Por lo que al inicio de la presente administración se creó Soluciones, un programa social caracterizado por tres grandes y ambiciosos ejes de acción. Alcanzar el acceso regular al servicio de agua potable para todos los queretanos, mediante el programa Agua Cerca de Todos, lo que conlleva estrategias tan diversas como la problemática que enfrentan las comunidades que padecen su carencia. Esto es, ubicación de fuentes de abastecimiento, perforación de pozos, creación de redes de distribución, ampliaciones de las redes existentes y en los casos más complejos, instalación de depósitos comunitarios, pero sobre todo, mediante una obsesiva cultura del cuidado de la misma. Abastecimiento de energía eléctrica para todos los hogares queretanos, a través del programa Luz Cerca de Todos, que esencialmente se enfoca a llevar energía a comunidades que por su dispersión, resulta incosteable conectar a la Comisión Federal de Electricidad, mediante sistemas fotovoltaicos de bajo mantenimiento. Y piso de cemento hidráulico en al menos una habitación en todos los hogares de Querétaro, mediante el programa Piso Firme para Todos, que proporciona materiales de construcción para que, con el trabajo de los beneficiarios, se coloquen los pisos de cemento, que contribuyan a mejorar sustancialmente las condiciones de salud de las familias queretanas. El programa Piso Firme para Todos ha sido de gran impacto en la población, puesto que han disminuido en gran medida las enfermedades gastrointestinales, diarreas y parasitosis. Es así como en Querétaro comenzamos la transformación de nuestro entorno, centrando nuestra actuación en el deseo de fortalecer a nuestras familias, poniendo en el eje de nuestro esfuerzo la convicción y voluntad de que, por encima de todo, nuestras acciones estén marcadas por el valor de cuidar a las familias queretanas. Mover a México. Gobierno de la República.